Estoy muy contenta, muy, muy contenta porque vamos a recibir y vamos a rodar la música, por favor, mire esta alegría que tenemos en la Casa de Buena Vida hoy. A ver, vamos a cantar un poquito, que me encanta esa música alegre. ¿Me está oyendo? Me gusta, a ver. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¿Vio qué lindo? Me gusta el primer reguito del café. Nuestro querido y muy admirado, además ganador de cinco, nada más y nada menos que cinco Grammys latinos, el cantante colombiano, su más reciente trabajo discográfico, sigo cantando al amor y vamos a hablar de eso con nada más y nada menos que Jorge Celedón está aquí en Buena Vida vía Skype. Qué alegría, esa canción tuya me fascina. Es que es una alegría, una armonía. Qué bueno, mira que es de las canciones que sigue actualizada, bueno, por el tema que estamos viviendo. Es una canción que valora los pequeños detalles, enseña a uno a valorar eso, en la hora, en el tomarse un buen café en la mañana. Todo lo que describe es bien bonito y por eso sigue tan vigente. Es verdad, y cuando dice en ese estribillo, ¡ay, qué bonita es esta vida! Me encanta. ¿Cómo tú estás, Jorge? Bien, bien, aquí en Bogotá, en Colombia. Ahorita estamos en la zona donde yo estoy, estamos en cuarentena. Estamos cumpliendo la cuarentena, sale uno una hora a hacer deporte, tiene un momento para sacar a las mascotas y tiene mascotas y así estamos, pero tranquilos acá en casa, disfrutando de la familia de alguna manera. Qué linda es la ciudad de Bogotá, me encanta. Qué bueno, está invitada siempre. Gracias, me gusta muchísimo su gente, su arquitectura, su comida, las flores, me gusta mucho, es una linda y una gran ciudad. O sea que están confinados, ¿y qué haces ahora en el tiempo libre? Cuéntame, guapo, ¿qué haces? Una persona tan inquieta como tú. Ahorita pues hice ejercicio, manejé bicicleta, como le digo, le dan una hora para hacer deporte. Y viene uno con todos los tapabocas, todas las cosas que le exigen hoy en día. Y no, y ahora ya me pongo a hacer cualquier cosa acá en la casa, a recibir órdenes sobre todo. Ve pa' aquí, ve pa' allá, hazme este, hazme lo otro, ¿verdad? Y haga caso. Oye, ya que mencionas eso, Jorge, ¿cómo ha sido el confinamiento ahí en familia, todos metidos en casa? Sí, mira que estamos vivos acá en un barrio tranquilo. Disfrutar este, de pronto, lo que nos ha dejado de enseñanza de esta pandemia, pues eso, valorar los pequeños detalles, la calidad de tiempo que le damos a las familias también es importante. Ahora pues aprovechamos de estar juntos, ya que el trabajo de uno es viajar todos los fines de semana, tira pa' acá, tira pa' allá. Y ahora pues eso, he disfrutado al máximo con mi hijo, con mi señora y tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? Esperando que esto pase, ¿no? Y pidiéndole a Dios que esto pase pronto. ¿Qué edad tiene el niño ya, Celedón? Tiene 12 años. Es un adolescente. Está con la revolución hormonal y hacia, ¿se inclina hacia el arte y el canto? Todavía no, 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 sí está aprendiendo a tocar guitarra, pero, pero, pero no, bueno, eso, sí, eso es lo que tiene ahorita que está aprendiendo a tocar guitarra. Tú sabes que eso que mencioné hace unos segundos, ganador, eso se dice muy fácil, de cinco Grammys latinos en la categoría tuya, que es Vallenato, que has hecho este ritmo tan internacionalmente conocido y famoso. ¿Qué sientes tú con cinco Grammys latinos? No, mira, contento de representar la música que representamos y, y, ¿qué te puedo? Aló, y se perdió un poco la señal. No te preocupes. El momento de representar el Vallenato, donde estemos, donde con todas estas galardones, todo esto se debe al público, así no sea el público el que vote, porque en este caso somos los miembros de la academia los que decimos, nos ha ido muy bien en eso, no, cuando salí de Villanueva, que comencé a hacer, a grabar y a viajar, jamás pensé que me iba a ganar cinco Grammys, entonces, no, emocionado y más comprometido con este folclor, de verdad que sí, eso lo que hace es eso, comprometer a uno más con la causa y seguirlo llevando lo más lejos posible. Exactamente, tú sabes que así pensé yo cuando estuve leyendo sobre ti, dije, Dios mío, qué compromiso tiene este hombre con su música y seguirla expandiendo y dándola a conocer, háblame del último álbum. Bueno, se llama, pues, la canción, se llama, qué lástima, la canción que sacamos, se llama, sigo cantando el amor, es una canción, un álbum bien bonito, pues, que nos ha dado tanto cariño en medio de todo, porque nos tocó publicarlo cuando comenzó esto, se puede decir, yo llegué de gira de Ecuador y de una, pues, grabamos el video y en seguida, la semana siguiente, ya entramos en cuarentena acá en Bogotá y, pues, ya teníamos la decisión de publicar el álbum y lo hicimos, porque la música no puede parar, la música es buena, en cualquier momento cae bien. Y ahora más necesaria que siempre, porque tú sabes, se le da la cantidad de personas que están confinadas en el mundo entero y es verdad que la música cambia todo el estado mental y emocional. Es necesaria y ahora es que vamos a demostrar de que estamos hechos, que Dios nos dé salud y espacio para seguir cantando, que es lo que sabemos hacer o lo que le gusta a la gente de lo que hacemos, así que no, entonces publicamos este álbum, mira todas las cosas bonitas que se han dado, yo pienso que los premios, los aplausos que se consigan hoy en día por el medio que nos toque, por ejemplo, ahorita que estamos conversando a través de este medio, por donde nos toque cualquier aplauso, cariño que nos den, vale el doble. Bueno, aquí está todo el público hispano en Estados Unidos, viéndote en este momento. Sigo cantando el amor, ¿en qué te inspiraste? ¿En la realidad de lo que estamos viviendo? No, mira, sigo cantando el amor, es una canción de Luz de Gurrola y que hemos tenido, es un gran compositor de acá, colombiano de música vallenata, que nos ha dado obra a todos, a Diomedes, al Binomio, muchos, muchos éxitos grandes ha dado él. Y yo llegué a la casa de la San Juan y me dijo, tengo una canción para ti que se llama Sigo cantando el amor, porque yo siempre le he cantado el amor, pero no lo he dicho. Bueno, le dije, a mí me pasa lo mismo, siempre, toda la vida cantándole el amor y tampoco lo he dicho, bueno, aquí estoy, sigo cantándole el amor. Ahí vamos con este tema bien bonito, los invito a todos a disfrutar, que ya tiene su video y bueno, ahí vamos creciendo. Qué maravilloso. Cuéntame, Jorge Celedón, qué planes tienes cuando ya podamos decir que estamos camino de salir, en este caso, que tú estás en Bogotá, del confinamiento. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sueños tienes? Bueno, quiero ir a Villanueva, al pueblo mío de nuevo, antes de arrancar gira, pero sí, el chicharrón está en cuadrar la gira nuevamente, porque nosotros íbamos de un fin de semana para Estados Unidos, teníamos Panamá y Aruba, eran los conciertos que estaban, más unos conciertos que ya tenían boletería agotada con otros colegas y en diferentes ciudades aquí en Colombia. Entonces, cuadrar la agenda, que va a ser lo difícil, porque todo el mundo va a querer los mismos fines de semana, y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Esa es la tarea que nos toca. Esa es otra tarea y otro reto que nos dejará aprendizaje la pandemia. Sí, sí, porque cuadrar, imagínate eso, ahora, ¿qué fecha le damos, por ejemplo, a Panamá? ¿Qué fecha se le da a Aruba? ¿Qué fecha se le da a Medellín? ¿Qué aquí en Bogotá, que también teníamos un concierto acá a la salida de Bogotá? No, eso es un, viene un chicharrón, igual, que Dios nos dé salud, que todo eso lo resolvamos. Me encanta esa frase, un chicharrón es como un lío, ¿no? Un lío. Un lío, un lío. Pero bueno, que Dios nos dé salud para resolverlo, que todo eso lo resolvemos, todo eso tiene solución. Ojalá todos los problemas fueran como ese, ¿verdad, Celedón? Sí, sí, ojalá, ojalá todos los problemas de eso y de verdad mi aplauso siempre para todo el personal de la salud que se ha aportado tan bien, que sería de nosotros sin los médicos, sin toda esa gente, los enfermeros, todos los que han aportado su corazón en esta pandemia, de verdad, mi cariño, mi aplauso siempre. Y aprovecho que estás comentando eso en nuestro programa, que es precisamente enfocado en calidad de vida, en estilo de vida, en salud y en prevención, que nosotros debemos cuidarnos y ser más conscientes porque realmente tenemos que pensar que esas personas que están ahí en el frente de batalla, en los hospitales, recibiendo todo paciente enfermo, también tiene familia y también tiene que cuidarse. A veces no pensamos en esos seres que son profesionales que no han dejado su campo de batalla ni un día. Hay personas, Celedón y médicos y enfermeras que llevan casi un año sin coger un día de vacaciones. Sí, sin coger vacaciones, de verdad, como les dije, siempre mi aplauso, mi cariño, mi admiración y de verdad que es el personal que de pronto lo mirábamos y le dábamos más valores a otros personajes que a ellos, pero hoy en día pues un médico tiene la importancia que te digo, que nos ha hecho ver eso, que muchos de pronto mirábamos la parte de salud y venga, después que respiremos y hagamos fiesta y ahora mira. Bueno, y si nos vamos con un estribillo y un pedacito que me cantes de Sigo Cantando al Amor, porque lo de qué bonita es esta vida se convirtió en un himno, con eso abrimos la entrevista, pero quiero también dar a conocer un poquito a nuestro público estadounidense lo que significa ahora Sigo Cantando al Amor por parte de Jorge Celedón. Y voy cantando al amor, cantando al amor, cantando al amor. Y voy cantando al amor, cantando al amor, cantando al amor. No tengo más que la ilusión de estar contigo. Me encanta. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¡Qué rico! Me gusta el primer traguito de café. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista. Pero yo le digo que, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Un abrazo y un beso. Que Dios te bendiga a ti y a tu linda familia. Éxitos bendecidos, Celedón. Gracias. Avísanos cuando estés de gira para comentarlo acá a nuestro público estadounidense. Nosotros seguimos acá en Buena Vida y vamos a hablar de un tema que quiero compartir con usted para que lo empiece a practicar en casa. Tenemos el honor y el privilegio, después de un tecito que me voy a tomar y que lo voy a invitar a usted para que también lo haga, de entrevistar a una especialista que se llama neumología, especialista en pulmones. Y ella nos va a comentar cómo hacer ejercicios en casa para fortalecer estos órganos tan importantes en nuestro cuerpo ahora más que siempre. Así que ya regresamos.